La mayoría de los neoyorquinos conocen este restaurante, Chifreanis. Es uno de los restaurantes más populares de la ciudad, donde hay un muy buen ambiente y una comida excelente. Es un lugar para estar y para ser visto. Así es, pero lo mejor de este restaurante, para mi gusto, son los Bellinis. Me encantaría aprender a ser uno, ¿por qué no vamos? ¿Vamos? Definitivamente la que lo aprenda a hacer, va a ser la más cool de la fiesta. Hasta todo el mundo va a querer invitarte a la fiesta si sabes hacer un Bellini al estilo Chifreanis. One third of peach, two thirds of prosecco. Puré de durazno, yo le estoy calculando un tercio. Esto es vino espumoso italiano con el durazno, hay que agitarle. Bueno, sin duda no fue tan difícil. Y Jimena nos hizo una muy buena demostración. Entonces son dos ingredientes, es rapidísimo, es el mejor drink que hay. Es trendy, es sofisticado, es delicioso y te lo puedes tomar a cualquier hora del día. ¡Samba de Janeiro! ¡Fuera toda tristeza! ¡Fuera toda tristeza! ¡Fuera toda tristeza! ¡Fuera toda tristeza!